Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo. Lo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí, tu presencia no la cambio por ninguna. Ya aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Contigo aprendí, contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Contigo aprendí, contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí, contigo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna.